Hola amigos, soy Doña Lara Ujo. Hola, soy Jota. Estamos muy contentos que vamos a estar en el programa Compartiendo la Visión con El Dain. Sí, estamos muy contentos porque estamos lanzando un nuevo tema que habla sobre suicidio, sobre depresión y creemos que va a bendecir mucha gente. Sí, muchos besos. Nos vemos el próximo martes a las 8 de la noche aquí en tu programa favorito Compartiendo la Visión. Compartiendo la Visión. Compartiendo la Visión. Compartiendo la Visión.